Estoy participando como candidata a diputada por el Departamento de San Salvador, pero quise venir a la Unión para ver este monumento a la vergüenza y el despilfarro. Esta obra me produce tristeza y desidia. ¿Sabía usted que pagamos 100 mil dólares mensuales solo en las de 100? 1.8 millones en operaciones por año y cada 6 meses pagamos 5 millones en abonos e intereses de un préstamo de más de 100 millones que suscribimos con el gobierno de Japón. Más de 10 años de tener una obra de gran importancia que nos pondría en el mapa con los canales logísticos más importantes de América Latina. Es aquí donde podemos crear los empleos que necesitamos. Como ya he dicho antes, cuando se trate de obras que sirvan para generar empleos y oportunidades, siempre podrán contar conmigo. Yo me involucro, yo participo.